El viceprimer ministro de China, Hu Qinhua, ha indicado que se harán más esfuerzos para sacar de la pobreza otros 10 millones de residentes rurales en 2019, un año que es fundamental para ganar la batalla contra la pobreza. Hu, miembro del buro político del Comité Central del Partido Comunista de China y director del Grupo Dirigente para el Alivio de la Pobreza y el Desarrollo del Consejo de Estado de China, hizo estas declaraciones en una conferencia nacional sobre reducción de la pobreza y desarrollo. Hu pidió implementar el espíritu de la Conferencia Central de Trabajo Económico del Comité Central del Partido Comunista de China, llevar a cabo una mitigación de la pobreza específica y mejorar la calidad y eficiencia del trabajo para garantizar que se cumpla el objetivo de alivio. El viceprimer ministro chino también indicó que la planificación y construcción de nuevas viviendas para residentes pobres reubicados previstas en el decimotercer plan quinquenal de 2016 a 2020 deben concluir en 2019. Asimismo, ordenó integrar el alivio de la pobreza con la Estrategia de Revitalización Rural para impulsar la capacidad de autodesarrollo de la población pobre y evitar que regresen a la pobreza después de salir de ella. Se calcula que más de 10 millones de personas en las zonas rurales serán sacadas de la pobreza este año y que 2,8 millones serán reubicadas. En los últimos seis años, más de 80 millones de habitantes rurales han sido sacados de la pobreza. CGTN en Español